Prueba introducción por si son nuevos en esta serie consiste en llevar a todos los campeones a la maestría 7 solamente usándolos en competitivo una vez que consiga llegar lo voy a subir y voy a dar lo que mejor me funcionó a mí para llevarlo a eso disfrutan este nuevo capítulo y bueno estamos acá con el tercer campeón que les traigo yako la verdad que este es un campeón como Warwick otro campeón muy 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 interesante en la jungla ya saben empezamos solos encima no necesitamos leesh necesitamos solos poniendo las cajitas tres cajitas suficiente y no necesitamos que nadie nos haga leesh acá estamos viendo el gameplay no el último gameplay que conseguí la maestría 7 acá vemos como pongo un poquito más de énfasis en mid esta fue una partida un poco mal al principio y después fue mejorando les voy a estar dejando la build que yo uso que me parece que es la mejor para llegar a maestría 7 con yako tengo algo especial acá creo que me llevo la la kill de este yasuo me parece que me la llevo si no me equivoco acá lo percibo hasta la muerte había que cazar a este yasuo y lo sigo y lo sigo y lo sigo y no no consigo llevarme la kill y acá tengo que escapar porque si no el sharma me mataba tuve que escapar rápidamente al yasuo creo que termina matando el soporte en la rotación me parece pero termina muriendo acá tengo un tema especial con con yako que yo al principio lo usaba a p si al principio lo usaba a p no es malo yako a p no es malo pero si quieren conseguir la maestría 7 si quieren conseguir una s recomiendo más que vayan yako a d es mucho mejor igual yo te vamos a la de carry es mucho mejor quizás ya coa de sea perdón ya coa p sea más de teamwork entendés sea más de teamwork y y sea como mejor para lo que sería la tf pero si buscan la maestría 7 recomiendo que lo lleven a d es una recomendación que yo esta es una muy buena jugada que me mando acá que mato al jungla y me quedo con el drake muy buena jugada especialista ya con drakes si quieren robar si si su team no es muy avispado para lo que serían los drakes ya con ese perfecto para afanarse unos drakes muy fácil con chaco porque tiras la q y estás adentro después tiras la r tenés muchas formas también de escapar si lo llevas con con flash también tenemos una muy buena jugada también muy bien el adc que me sigue yo con flash no lo llevo no lo recomiendo llevar con flash prefiero llevarlo con con bueno claramente el smite y el ignite después otra posición que sirva a jaco la verdad que jungla es la mejor no soporte hay mejores o sea no está mal de soporte creo que la segunda sería soporte pero después llevar jaco mid jaco top no lo recomiendo y aunque sea muy bueno con jaco no lo recomiendo mejor hay otros tops mejores acá podría haber matado al jasugo no me animé la verdad que la hice mal esa jugada la hice mal pero bueno hay mejores hay mejores mid hay mejores top acá esta jugada yo prácticamente soy completamente inútil esta jugada la verdad que le hice bastante mal hay jugadas malas también no es que todo perfecto o sea no es toda perfecta la partida pero bueno y vemos al jaco ade lo que pega pega muchísimo ya digo yo prefiero muchísimo más al jaco ade que al ap no digo que sea trollear ap porque la verdad que tiene lo suyo la verdad tiene lo suyo jaco ap para tf es muy bueno jode bastante pero el ade si buscan la maestría 7 si buscan sacarse una s yo creo que es lo mejor es para sacar para tu mejor rendimiento es mejor el el ade pero la pena lo descanto para una buena tf no está mal acabamos como la caitlin me tenía un poco de hijo la verdad por ahora me tiene bastante de hijo la caitlin no la puedo matar y lo ideal de jaco es ir a buscar al adc es lo mejor le metemos muchísimo daño por minuto y es lo mejor acá vemos que yo estaba claramente dominando la jungla todos los drakes nos mandamos había una superioridad en mi team con respecto a los objetivos y todo y yo ya estaba un poquito más bufiado no lo suficiente para enfrentarme al jone hay que esperar hay que esperar no hay que mandarse acá creo que terminó matando al jone porque veo que se quiere escapar primero me voy para otro lado no me doy cuenta pero ahí me doy cuenta de que volvía y que estaba ahí y lo puedo se lo roba la del soporte sabemos que saco también es un robaquil por naturaleza cuántas veces lo que hemos jugado saco robamos kill con su cuchillo con la e es una rutina del día a día robar kills con saco es un campeón muy muy bueno lo recomiendo totalmente si quieren en los más bajos muy bueno no sé en los más altos ni idea pero de los bajos ya coba muy bien va la verdad que para ganar es buenísimo la cámara como se come el baiteo el top hay que decir que todo no era muy bueno que digamos esto es competitivo y esto es plata si no esperen un nivel súper alto pero bueno así es como llegué a la maestría si tengo un jaco estando acá esta es una jugada tremenda porque conseguimos matar al nashor y terminamos haciendo una jugada perfecta acá zafando no muere ninguno me parece me parece que no muere ninguno terminamos matando nosotros no sé cómo salió esa jugada acá hacemos otro drake no sé si es alma si es alma ya teníamos alma todo acá mato a la caitlin que me tenía cansado quedo solo y no me siguen si me seguían yo creo que era una kill para ellos yo no tenía nada recién ahí tengo la q y bueno vuelvo otra vez vuelvo acá me voy es algo que tiene que hacer mucho con jaco buscar al adc buscar al support que sea p al mil que sea p a los débiles malos tanques claramente y ir así cazándolos a cada vez lo sigo tiro un ignite un poco no innecesario el ignite que tiene la verdad pero bueno acá otra vez otro duelo con el adc que no era malo el adc tengo que aceptarlo que no era malo el adc jugaba bastante bien ahí vemos lo que me pega pero consigo zafar de vuelta ya ven que el adc yo ahí estaba flaqueando mi tarea era como asesino era cazar al adc y pocas veces lo he cazado acá me va a tirar si no me recuerdo una ulti acá muy importante con jaco miren r ulti perfecto para esquivar listo me mataba esa ulti me mataba pero no con la r podemos esquivar cualquier skill short que nos tiren es buenísimo ejemplo acá la e que tiro si tuviera un jaco ap era una kill ahí eso es con un jaco ap skill porque tiene más daño con la e pero igual la sigo en la neko esta jugada es vital para el desarrollo del game futuro porque quedan varios de ellos y nosotros murimos casi todos es más tiran en su render pero yo sigo con vida yo sigo con vida y si veo que se me va una neko acá y toma la mato con la e mato al jungla de ellos si dos kills que nos yo creo que acá nos salvó la partida esta jugada acá me escapo del jasuo no tengo necesidad de pelear contra el jasuo porque porque el jasuo tiene unos básicos que tranquilamente me pueden matar y lo mejor que podía hacer ahora era buscar al adc era mucho mejor que pelear con el jasuo y perder tiempo mientras al adc nos tiraba mid entonces roto voy a matar a caitlin que me tenía cansadísimo lo goce muchísimo este kill se acabó me da mucho dinero muy buenísimo yo casi ya tenía la full boil minuto bueno ya 39 bastante amplio el minuto hacemos el ancestral y ya la partida era ya prácticamente dada estaba ya la maestría 7 ya la olía después de bastante tengo que decir que me costó ves otra vez esquivo con la r la r vital para esquivar usen la más para esquivar que para otra cosa esquivar skill shots que nos pueden llegar a matar me costó porque siempre lo jugaba ap yo siempre lo jugaba ap en mis comienzos de lol y era el chaco que más usaba la verdad y lo usaba mucho ap y ap cuesta más tener la maestría 7 la verdad que cuesta bastante más por lo menos a mí me costó bastante con ap es más tengo 100 mil puntos de maestría si no me equivoco con el chaco y recién ahora llegó a la maestría 7 entonces cuesta un poquito más y bueno acá ya se está por terminar el juego la verdad que muy buen match 100 no siento que cargue pero sí que fui bastante importante y conseguimos ganar les voy a estar dejando cómo está mi maestría con ya con pantalla ya pueden ver que la tengo maestría 7 y es el tercer campeón que les traigo que pude alcanzar la maestría 7